Reynal Preciosa esta canción, a ver si me acompaña Y estoy Dedicada a alguien que le gusta mucho Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura Si no creyera en la balanza En la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio Si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agenció Si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido Si no creyera en mi silencio Que cosa fuera, que cosa fuera La masa sin cantera Un amasijo hecho de cuerdas y temblores Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores resplandores De lucecitas montadas para escena Que cosa fuera, que cosa fuera Corazón, que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso Júbilo abrido con trapo y lentejuela Que cosa fuera corazón, que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Que cosa fuera corazón, que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Y ahí vamos Si no creyera en lo más duro Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida Si no creyera en lo que ronde Si no creyera en lo que esconde Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que quede Si no creyera en lo que lucha Que cosa fuera, que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Un amasijo hecho de cuerdas y temblores Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores reclandores Que lucecitas montadas para escena Que cosa fuera corazón, que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor repasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso Júbilo hervido con trapo y lentejuela Que cosa fuera corazón, que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Que cosa fuera corazón, que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Y esa Y se fue Muchísimas gracias Gracias a vos, Lorena Un placer tenerte de nuevo Un placer tenerte de nuevo